La iglesia de la Sagrada Familia La iglesia de la Sagrada Familia La iglesia de la Sagrada Familia El baño ritual judío Este que es antiquísimo Se convierte en un baño ritual cristiano Es decir, en un bautisterio Esto que está aquí Es del siglo II como tal, como bautisterio Entonces indica ya que hay un culto cristiano aquí Del año 200 Esos son los escalones Es original ese baño ritual Ese bautisterio es antiquísimo En el siglo En el siglo Año 400, siglo V Aquí se construyó una iglesia sobre la gruta Casa de la Sagrada Familia Y se le nombró la iglesia Se construyó una iglesia La iglesia de la nutrición ¿Por qué nutrición? Porque Jesús fue nutrido Alimentado Por eso así le llamaron los bizantinos A la iglesia que se construye aquí Hay restos Y se construyó otra iglesia en el siglo XII Pero también hay restos Ven ahí el ábside Ven ese donde está el altar El ábside del siglo XII De un santuario del siglo XII Y los frailes cuando llegan aquí Aquí sí lo compraron Esta zona 1714 la compran los frailes Lo de la Sin saber No, sí Había restos de iglesias ¿Y ese fresco, ese friso de pintura? Es nuevo Es nuevo Tendrá De la Sagrada Familia Tres años yo creo Ya se me olvidó lo que iba a decir Y los frailes compran aquí La otra parte fue regalada Lo de Nazaret La parte de la Casa de María Esta parte la compraron en 1714 Los frailes Porque había restos de iglesias Y se sabía que aquí estaba La gruta casa de la Sagrada Familia Y se da paso a esta iglesia moderna De 1914 Que está arriba Dedicada a San José El baño La pila bautismal Tiene Conserva todavía El adorno en mosaico Y tiene una simbología Según la mentalidad judeocristiana Los escalones Que son siete Indican El descenso Y el ascenso Del Mesías De Jesús Y Hay recuadros Los escalones Algunos todavía tienen El cuadro de color negro Son seis Que indican Los seis ángeles Que acompañan a Cristo Redentor Está un canalillo Que representa el río Jordán Y la piedra negra Que representa a Cristo Todo eso según la mentalidad judeocristiana Los judíos cristianos de aquí Eran de fe ortodoxa Los nazarenos de aquí Pero había judíos cristianos Que bautizaban incluso Esto del bautismo Incluso usaban a los arcángeles Bautizar en nombre de los arcángeles Pero no aquí Había judíos cristianos Que bautizaban de esta manera En Antioquía En Siria Y el Papa San Damaso En el año 338 Manda una cartita Para condenar Este tipo de ritual Del bautismo No se podía bautizar En nombre de los arcángeles Entonces la manda Al obispo de allá Al obispo paulino Del obispo de Antioquía En el año 338 El Papa la manda Que no puede bautizar En nombre de los arcángeles Porque tenían una fe Un poco No ortodoxa Los judíos cristianos De Antioquía Pero aquí Normales De fe ortodoxa De fe Como nosotros Los nazarenos famosos Vivían aquí en Nazaret Y mantenían la memoria Tanto aquí De la Sagrada Familia Como de la Casa de María Ellos Los cristianos De aquí mantuvieron la memoria Y gracias a ellos Que mantuvieron la memoria Después sucesivamente Los cristianos que llegaban Continuaban esa memoria Hasta nuestros días Gracias a la primera comunidad Julio Cristianer Aquí de Nazaret Bueno, miren Ahora que salgamos Pueden ver por allí El ingreso natural a la gruta Una cisterna Que se ve allí De la época de la Sagrada Familia Y de esa cisterna Se puede ver Como hay canalitos Que fueron excavados a propósito Para hacer como tipo Canales Para tener el agua de lluvia Y que llenara esa cisterna Y son del periodo Para que llegara a esa cisterna Lo pueden ver allí Y eso es del primer siglo Del periodo De la Sagrada Familia Eso es original Eso que ven ahí A un lado de la cisterna Que tiene una región De la Sagrada Familia De la Sagrada Familia Y eso es del primer siglo